Haciendo un paréntesis aquí con el otro tema que acapara la atención de la población es el coronavirus y la diseñadora Jenny Polanco ha confirmado Noticias S.I.N. que ha dado positivo para la enfermedad, estuvo en España la semana pasada, llegó a sintomática y después desarrolló los síntomas. La tenemos vía telefónica, gracias por su gentileza. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Primero, expresarle, bueno, nuestra solidaridad y cómo se siente ante esta situación. Usted, pues, ya ha confirmado que ha dado positivo para el coronavirus. Sí, mire, yo estuve en España por 15 días, llevé el día 4 sin ningún tipo de síntomas. Hay alguien que ha dicho que yo hice fiestas y que no sé cuánto, consciente, eso es mucho más, que no sé cómo es lo que yo sea que sea que usted tiene que hacer con el coronavirus. Y yo realmente no tenía síntomas hasta el lunes. El lunes, cuando comencé a tener síntomas, llamé, por indicación de mi doctor, al departamento de epidemiología, y ellos me costaron muy ser a miedo, me gané, me vinieron, me tomaron las muestras y me dijeron que guardara para un tiempo. El lunes estoy aquí, trancada en mi casa, no me he movido, nadie de mi familia tiene síntomas, todos estamos cuidándonos y cuidando a la población, cumpliendo con todo el protocolo que se necesita. Bueno, le íbamos a decir eso, su responsabilidad, que es loable, ¿no? Y también el nivel de conciencia, de saber que debe de guardar esas medidas, que bien que ha sido así, esperamos que se recupere. Usted llegó aquí, desarrolló los síntomas, repítanlo otra vez, ¿cuántos días después de llegar? Yo llegué el 4 y el 9 comencé a tener síntomas. Cinco días después, vino de España. De Madrid, España. De Madrid. De Madrid, España. Y háblenos un poquito, porque no con frecuencia tenemos la oportunidad de hablar con alguien que esté experimentando los síntomas. ¿Qué se siente? ¿Qué está experimentando usted en estos momentos? Mira, básicamente es un poco corta de respiración, colores en el cuerpo muy fuertes, ya no los tengo. Tuve fiebre, pero tampoco muy, muy alta. Un poco de dolor de cabeza. A mí se me complicó, porque aparentemente también me agarró como una especie de anero, me tuvieron que tratar. Eso complicó un poco el cuadro, pero básicamente es totalmente sin energía. O sea, es como que no tiene esfuerzo para nada. Estoy acostada totalmente, todo el tiempo, básicamente, haciendo el protocolo que ellos recomendaron. El departamento de epidemiología del país, me llama todos los días y me da seguimiento para ver cómo voy y cómo está evolucionando el virus. Evidentemente voy mejorando, o sea, cada vez estoy mejor. Y nada, yo creo que hice todo lo que un ciudadano responsable debe hacer. O sea, tomar las medidas necesarias para que uno se inmune y cuidarle. Importante usted también enviarle un mensaje a la población, porque hay personas que pueden haber tenido algún contacto con alguien de fuera y no toman las precauciones necesarias. Usted que está ahora mismo padeciendo de la enfermedad, yo creo que es bueno que haga esa exhortación, que todos somos responsables de nuestras acciones en estos momentos. Yo creo que con el tema que hay ahora mismo en Europa, todo el que venga de Europa tiene que someterse a cuarentena para evitar propagarlo, porque en Europa hay noticias. Y muchas veces es asintomático, realmente. O sea, como yo le dije, yo no tengo ningún síntoma. O sea, que no creo. Y que tienen que guardar reposo. Y una medida de higiene impresionante. O sea, pónganse tu mascarilla, lávense tus manos constantemente y manténganse lo más alejado. Téngalo, ¿no? No abracen, no besen, no se sienten, no se sienten. Cuídense y cuídense. Bueno. Gracias. Tremendo testimonio, ¿no? Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias.